Creemos que él no fue, estamos seguros, no es que creemos, estamos seguros que no fue y que no sé por qué está en esta situación, quizás por ser el portero nada más o no sé, alguien se tiene que tapar. Muy bueno, muy alegre, siempre divertido, es el compañero de todo el mundo, él ayuda a todo el mundo, muy generoso. ¿Cómo está Diana ahora? Muy triste, muy dolida, pero con fuerza, sí. Hay porteros, perdón, encargados de edificios que están apoyándolo, es algo que nació de la gente, esto está bien, lo publicaron mis sobrinas, Melisa y Antonella, pero esto es de la gente, esto es lo que quiere la gente. ¿En qué se basan ustedes para sostener tan fervientemente la inocencia de Jorge? Porque si vos lo conocieras estaría del lado nuestro. ¿Lo amenazaron una vez a Jorge? No, eso no te puedo hablar, nos pidieron que no hablemos, es el tema de ese. Lo amenazaron, si no me lo dirías. Lo amenazaron, pero no quiero cómo y cuándo y por qué, ya lo dije en varios lados, ahora no lo puedo decir más. Estoy acá porque conozco a Jorge, conozco a Diana y queremos creer en la justicia, que se haga justicia, que investiguen, que trabajen en el tema y que agarren a quien realmente fue. ¿Sos familiar? ¿De qué manera lo conocés a él? Amigos, amigos. Mis padres son muy amigos de él, han convivido en vacaciones, han estado juntos todos los fines de semana y realmente nos arriesgamos a decir que ponemos las manos en el fuego por él. Es divertido, es bueno, es solidario, jamás se lo conoció de mal humor. Es más, del grupo de amigos es uno de los más creativos en el sentido a la hora de armar una fiesta, de divertirse y todo. Es incapaz, inclusive, de levantarle la mano a una persona. Sí, estoy acá para pedir justicia, tanto por Jorge como por Ángeles, que es una injusticia tanto por él como por ella, porque hay una persona asesinada, un inocente tras las rejas y vuelve a repetir y el asesino está suelto. Es por eso, nada más. ¿Qué sería justicia para ustedes? ¿Que lo liberen a Jorge? No, sería que lo liberen a Jorge y que encuentren al verdadero asesino para que Ángeles pueda descansar en paz. Nosotros estamos seguros de que es inocente, nosotros lo conocemos. Yo, la verdad, en cuatro años viviendo con ellos no tengo una queja, no tengo un día que Jorge esté de mal humor. Si escuchás a los vecinos, nadie tiene quejas de Jorge y no es solamente por ser familiar, porque ni siquiera es mi tío, es el marido de mi tía, es así. ¿Y por qué crees que hasta el momento es el único imputado? Yo creo que las cosas no se están haciendo como se tienen que hacer, pero no soy quien para decirlo. La justicia supongo que tendrá sus motivos para hacerlo, para trabajar como trabaja. Y si dicen que es por autoincriminación, porque se autoincriminó, eso hay que probarlo. Y nada, nosotros ya denunciamos lo que tenemos que denunciar. Como lamentablemente la justicia es muy complicada en nuestro país, dudamos. Y esto fue todo muy rápido, muy extraño, nada cierra. Vengo como ciudadana porque nos puede pasar a cualquiera, cada uno de nosotros. A un familiar nuestro nos puede llegar a pasar. Si este señor es culpable, bueno, que lo demuestren, realmente que lo demuestren. Y si no, tiene que estar en libertad. Y el asesino está suelto y hay que ir por el asesino.